Buenos días, las luces hacen que se vea poco, pero para nosotros desde el Instituto de Salud Sosambiental de la Facultad de Ciencias Médicas que integro como parte de un equipo de mucha gente que desde el campo de la salud empieza a preocuparse por estos temas, es realmente una alegría muy grande poder compartir este lanzamiento de la Red Nacional de Municipios y Comunidades por la Agroecología, entre otras cosas porque uno de los elementos que siempre sentíamos que nos faltaba cuando hablamos de estos temas, cuando vamos a las diferentes comunidades a compartir lo que hemos logrado construir como saber en nuestros andares era qué se hace, uno mostraba como vamos a hacer ahora los resultados de nuestros trabajos de territorio, de campo, mostraba los análisis de trabajos científicos que se hacen no solo en nuestro país sino en todo el mundo respecto al impacto de los modelos productivos que se y con genuino interés en todos los casos se nos preguntaba siempre, bueno y qué hacemos si no es lo que estamos haciendo hasta ahora y hasta no hace mucho nuestra respuesta más simple, que no es simple, pero bueno para nosotros así lo era, somos médicos, no economistas ni ingenieros agrónomos, eso no nos piden a nosotros que también expliquemos cómo hacer para salir de esto, no por suerte sino por el trabajo de mucha gente dentro de los cuales muchos de ustedes están incluidos obviamente, hoy estamos pudiendo al trabajo que realizamos como Facultad de Ciencias Médicas de identificar qué es lo que ocurre en los territorios y qué es lo que ocurre en cada una de las localidades que nosotros hemos visitado y en las otras entendemos que no debe ser muy diferente. Podemos también acompañarlo con la cita y la referencia a experiencias concretas que demuestran como se va a ver durante todo el día de hoy, como se viene viendo desde hace ya un tiempo en muchas localidades de nuestro país y del mundo, que es la agroecología la herramienta a través de la cual nosotros vamos a poder garantizar la búsqueda y construcción de los futuros saludables que nos merecemos. Yo voy a presentar algunos resultados de lo que son los campamentos sanitarios, que es la herramienta de evaluación, el dispositivo de evaluación final que tiene la carrera de medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario desde el año 2010, que nacen con el objetivo de aunar en un mismo dispositivo la evaluación final de los estudiantes de la carrera de medicina de Rosario con una actividad de vinculación con la comunidad en la cual nosotros entendemos la facultad tiene que dejar claro el por qué la universidad pública se debe a las comunidades y no al poder político de las corporaciones y que esa vinculación entre la universidad pública y las comunidades no tiene que ser solo para sacarnos una foto con las comunidades, sino que tiene que ser para poder construir un saber científico que sea significativo y que permita que las mismas comunidades se organizen a partir de ese saber construido colectivamente para mejorar su calidad de vida. Ese es un poco el objetivo que nos moviliza o uno de los objetivos que nos moviliza para poder en principio, porque en salud yo digo en salud, disculpen el sesgo profesional, pero podríamos decir en todos los ámbitos de la vida, pero particularmente en salud uno no puede pensar y planificar políticas si no tiene información de cuál es la situación sanitaria de la población. Y lo cierto, lamentablemente, es que en la mayoría de nuestras comunidades no hay elementos objetivos que puedan ayudar a entender cuál es el mapa de situación de salud de las comunidades, porque generalmente los trabajadores de la salud y también el sistema de salud está organizado de una manera en la cual el registro no es validado o no es puesto en el valor que nosotros entendemos que debe tener. Y entonces los médicos, los trabajadores de la salud registramos poco, registramos mal, eso hace que el Estado tenga malos y pocos registros. Hemos identificado con nuestro trabajo que, por ejemplo, y si a uno lo encuentra, le agradeceríamos que nos lo haga saber porque nosotros no lo hemos podido encontrar. O sea, no hay registros de perfiles de morbilidad en nuestro país, pero en el mundo tampoco. O sea, no hay un lugar donde uno pueda ir a buscar apretando un botón en una computadora en pleno siglo XXI, en plena era de las tecnologías, cuáles son las principales enfermedades que hay en un país. Solo hay un registro de enfermedades ligadas directamente con mortalidad. Una enfermedad que no te mata directamente no está registrada en los registros oficiales en nuestro país. Entonces, claro, cuando nosotros hacemos nuestro trabajo, hemos visitado más de 25 localidades en esta región, provincia de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, 25 localidades que en total nuclean a 138.889 personas. Nosotros de ese total de personas tenemos el 63,5% relevado con una encuesta que vamos casa por casa haciendo con los estudiantes de la práctica final de la carrera y los docentes. Digo, nosotros en esos lugares encontramos que los resultados que obtenemos de cuáles son los principales problemas de salud de las comunidades de esas localidades no coinciden con los resultados nacionales, oficiales, de cuáles son los principales problemas de salud que tenemos en Argentina. Pero nos dimos cuenta que no coinciden porque no hay o no está al menos accesible esa información en nuestro país. Y en esto soy insistente, si alguno tiene la posibilidad de buscar y encontrar lo que nosotros no pudimos encontrar, por favor háganoslo saber. Porque también esto es construcción colectiva de saberes y es lo que nos permite entender un poco mejor nuestros resultados. Nosotros, en ese sentido, hemos encontrado preguntando casa por casa cuáles son los problemas de salud que tiene la población. En el caso de los problemas de salud del último año, o sea, lo que se puede entender como problema agudo de salud que la gente nos dice cuando le vamos a su casa que los más frecuentes han sido problemas respiratorios. Fíjense la diferencia entre los problemas respiratorios y lo que sigue después que son las enfermedades infecciosas, el aparato digestivo, el aparato circulatorio. Digo, es como que la enfermedad respiratoria es la que más frecuentemente es registrada y percibida por la comunidad como el problema agudo que tuvo el año pasado como dato más significativo. Ahora, cuando vemos cuáles son los problemas crónicos, o sea, las enfermedades que tiene la gente hace más de un año y que viene arrastrando y todavía tiene, aparece referido por la gente en primer lugar la hipertensión arterial y esto podría ser más o menos lo que uno espera en nuestra comunidad de acuerdo a los datos del Ministerio, los pocos datos que hay del Ministerio de Salud de la Nación. Ahora, en segundo lugar, no aparece la diabetes, que es la segunda gran enfermedad que en el mundo preocupa. Hoy en el mundo preocupan las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Eso que algunos habrán escuchado como enfermedades crónicas no transmisibles. Porque no se pueden contagiar, pero están apareciendo con mucha frecuencia. Y nosotros encontramos que la segunda enfermedad crónica más frecuente que existe y que es definida por nuestras comunidades es el hipotiroidismo. El hipotiroidismo que a nivel nacional no hemos encontrado registros oficiales a nivel nacional de cuál es la prevalencia, o sea, cuál es la cantidad total de casos de hipotiroidismo en Argentina, como para poder comparar si esto es mucho o es poco respecto a la Argentina. Pero comparándolo con el mismo pueblo, viendo, bueno, a ver, cuándo empezó la gente a enfermarse de esto o a ser informada que estaba enferma de esto. Los últimos años son los que generan el salto exponencial, o sea, ese salto que no es, bueno, hoy uno, mañana dos, pasado tres, sino que es hoy uno, mañana dos, pasado cuatro, pasado ocho, pasado dieciséis. Esto nos llama la atención, sobre todo si vemos que cuando preguntamos de qué se ha muerto la gente en los últimos veinte años en estas localidades, nos encontramos con que la principal causa de mortalidad son las enfermedades del sistema circulatorio y en esto quiero hacer una salvedad. Los registros de defunción generalmente dicen, cuando uno se muere, a mí no me tocó todavía morirme, pero seguramente cuando me pase, si no hace mi certificado de defunción, alguien que realmente sepa cómo hacerlo, un colega que sepa cómo hacerlo y no me pasa algo extraordinario traumático, muy posiblemente me muere de un paro cardiorrespiratorio. Suena lógico. Ahora, esa forma de registrar que resuelve el problema inmediato al médico que tiene que llenar planillas, en realidad nos impide saber realmente de qué es el muere la gente. Hecha esta salvedad en nuestro país, la principal causa de mortalidad es carne respiratoria. Y nosotros encontramos eso en estas comunidades, pero la segunda causa de muerte más importante, en el total de las comunidades que nosotros evaluamos, son las neoplasias. Y en algunas de esas localidades, las neoplasias son la principal causa de mortalidad de los últimos 20 años. Entonces, ante esta situación, nosotros empezamos a ver que particularmente el cáncer fue creciendo en estas localidades, con esa misma lógica exponencial, y cuando decimos fue creciendo, tomamos de los últimos, ustedes van a ver ahí un dibujo que arranca en el año 2000, hasta el 2014, y vean cómo agrupados de cada tres años, cada trienio tiene más casos de cáncer nuevos que el anterior. En ese cuadro no está impuesta la población sobre la cual eso se tomó. Pero cada 100.000 habitantes, pasando eso a tasas cada 100.000 habitantes, la imagen es similar. Una tasa que nos permita comparar, nosotros tenemos que año a año hay cada vez más casos de cáncer. Para que nos quede más claro, la tasa de incidencia anual bruta, o sea, total de casos de cánceres que hubo en el año 2013, por 100.000 habitantes, a nosotros nos da 397,4 cada 100.000 habitantes. En el año 2013, en las localidades que nosotros hemos evaluado. Para el año 2012, según los datos del Instituto Nacional de Cáncer en Argentina, la tasa de incidencia anual bruta de cáncer fue de 217 cada 100.000. Y lo esperado por las características de nuestro país, según la OMS y el Instituto Nacional de Cáncer, es que sea de entre 172,3 a 242,9 cada 100.000. 397,4 cada 100.000. Claramente es bastante más que lo esperado y mucho más que lo que el Instituto Nacional de Cáncer plantea para nuestro país. Entonces, en estas mismas localidades, donde nosotros identificamos y evidenciamos esta realidad, nosotros tenemos que saber que está ocurriendo otro fenómeno que está pasando inadvertido para la salud pública y que a nosotros nos obliga, el habernos enterado, el haberlo identificado, a difundirlo por la preocupación que esto debería generarnos como comunidad y fundamentalmente a los tomadores de decisión. En estas mismas comunidades, donde se han incrementado las enfermedades endócrinas, como vimos antes, donde se vieron incrementando los casos de cáncer, donde las enfermedades cardiovasculares son las principales enfermedades crónicas y la principal causa de muerte, en estas mismas localidades nuestros niños hoy, nuestros niños hoy, son cada vez más obesos o tienen más tendencia al sobrepeso. Fíjense ahí en los cuadros, lo amarillo, lo naranja y lo marroncito, ocupa la población de niños escolarizados de estas localidades de entre 3 y 12 años, 10.750 niños evaluados. No lo hicimos en una muestra de dos escuelas con cuatro chicos. Y tampoco lo hicimos financiado por Monsanto, Coca-Cola, metiéndonos en la escuela con el discurso de la escuela saludable, como están queriendo hacer en Buenos Aires para poder darles los insumos a McDonald's para saber cómo vender después mejor sus productos que generan la obesidad y el sobrepeso, o mandar a los chicos a hacer gimnasia con personal training. Lo hicimos como Universidad Pública porque tenemos la obligación, la responsabilidad que tiene la Universidad Pública de construir un conocimiento científico que a la comunidad le permita saber qué le está pasando, libre de los intereses de las industrias y libre de los intereses del poder político. Y lo que identificamos es que nuestros niños están engordando. Y ya ni siquiera como los pozos, que sabemos que están puestos para el engorbe. Nuestros niños están engordando ante la vista de todos nosotros sin que nosotros advirtamos que nuestros niños están engordando y qué es lo que eso significa dentro de 15 años, ya no dentro de 20, 35, dentro de 15 años en una población como la nuestra que ya hoy tiene como principal causa de enfermedad crónica las cardiovasculares y como principal causa de mortalidad las cardiovasculares y no tenía hace 20 años atrás, hace 15 años atrás, estos perfiles lipídicos en nuestros niños. El gordito de la clase era el gordito de la clase. Que en nuestra época, yo tengo ya algunos años, no le llamábamos bullying sino que era una parte del crecimiento saludable de los chicos pegado al gordito. Hoy el que le quiere pegar al gordito se la ve fiera porque son varios. Digo, y esto que digo jocosamente en realidad no es para quitarle importancia al asunto, es para que caigamos en lo que significa lo que le estamos haciendo a nuestra propia comunidad y a nuestros hijos. uno está acostumbrado a que viene a ver si a hablar del cáncer y no, no, estamos hablando de estas cosas. Entonces nosotros nos preguntamos, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué esto? Porque nosotros nos fuimos a buscar, y esto lo quiero aclarar, nunca fuimos a buscar, me fijo para saber la hora, nunca fuimos a buscar qué es lo que pasa en los pueblos fumigados. Esto hay que decirlo porque no fuimos jamás a buscar qué pasa en los pueblos fumigados, porque no elegimos nosotros los pueblos a donde vamos. Son las comunidades, a través de sus intendentes o de sus movimientos sociales, los que convocan al intendente para que el intendente convoque a la facultad, y nosotros por esa razón vamos a una comunidad que no sabemos si es fumigada o no. Vamos porque la comunidad quiere saber qué le pasa en términos de salud, y entienden que la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario puede ayudarnos en esa construcción. Lo que empieza a ocurrir es que esos gráficos que les mostré se empiezan a repetir casi como un calco en cada una de las 25 comunidades o en 23 de las 25 comunidades que nosotros hemos visitado, y nos preguntamos qué pudo haber pasado. ¿Por qué estas comunidades que son de distintas provincias tienen esto? ¿Qué comparten estas localidades? Uno de los elementos, no el único, pero uno de los elementos que comparten y que es muy significativo para nosotros, es que estas localidades están todas en el área que ha incrementado la densidad del desarrollo de las producciones de eventos transgénicos dependientes de agrotóxicos. Fíjense en el próximo gráfico, cuando uno superpone la producción de eventos transgénicos dependientes de agrotóxicos llamado soja transgénica, que como decimos siempre, no es soja porque la soja es una semilla, un producto natural, el OGM soja RR es un evento transgénico, igual que el maíz BT es un evento transgénico, no es maíz. Son eventos transgénicos modificados para hacerlos adictos a los agrotóxicos. En esas mismas localidades que nosotros hemos visitado, cuando superponemos el área de cultivo de estos eventos transgénicos con el área de uso de glifosato en Argentina, según datos del Ministerio de Salud y del Ministerio de Producción, en este caso del año 2010, de la Secretaría de Agricultura de Agro y Pesca de la Nación, si ustedes se fijan, los datos que nosotros presentamos corresponden fundamentalmente en el cuadro rojo a donde está más morado. El departamento que está más morado es uno de los departamentos que nosotros tenemos con mayor cantidad de comunidades de nuestros campamentos sanitarios. Digo, en esos lugares, y no según nosotros, sino según la Cazafe, que en el año 2014 había publicado, el 2 de junio del 2014 estaba publicado este informe en la página de Cazafe, que curiosamente después que nosotros hicimos público este informe de un debate televisivo en el programa de Eduardo Anguita llamado La Historia en Debate, un debate que tuvimos por Mar Lainas, un muchacho que vino financiado por la Secretaría de Agricultura del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y por Maizar a este país, traído como un ecologista arrepentido que antes era ecologista pero después vio la luz, se hizo científico y se dio cuenta que los transgénicos son buenísimos. Hicimos un debate y en ese debate, cuando él nos dice que los transgénicos vinieron a disminuir el uso agrotóxico, nosotros le dijimos, quizás en Fiji donde él trabaja sea así, pero en Argentina no, y mostramos este estudio con esta diapositiva de Cazafe, a los 3 días en la página de Cazafe este estudio no estaba más. Habrán hecho alguna limpieza de la página, encontraron algo raro y lo sacaron, lo cierto es que hoy el último informe que presenta Cazafe en su página de estadísticas es el del año 2012. Digo, esto es importante porque ahí se ve como los mismos vendedores reconocen que han incrementado el uso agrotóxico en nuestro país. La próxima diapositiva va a mostrar que el que más se ha vendido claramente es el glifosato, pero no es el único, hay otros químicos, fíjense, nada más que ahí hay 7 grupos distintos de químicos que se utilizan en los mismos territorios en el mismo periodo de tiempo donde vivimos nosotros y que además es donde están insertas las comunidades que nosotros hemos ido a relevar, no porque quisimos ir a esos lugares a buscar eso, sino porque nos llamaron. Y esto es una de las cosas que encontramos en común. En el año 2015 se publicó un trabajo en el journal Toxicology Environmental, que asociaba, relacionaba la atracina y la triacina con el aumento de índice de masa corporal, o sea, con el engorde de la gente. Damián Marino, que creo que va a estar también hoy en el año 2013. Hay otro estudio publicado en mayo del 2016, verán nuestros detractores que estamos leyendo algunos papers más modernos, que explica además cómo es que proliferan algunas células relacionadas con el cáncer de próstata al estar expuestos los organismos vivos vivos a la atracina. Hay otro estudio del año 2013 que explica cómo la exposición a 2,4-D, a 2,4-5-T, a 2,4-5-TP, al DICAMBA, están asociados al incremento de riesgo de parecer hipotiroidismo. Hay otro trabajo, se publicó en junio del 2015, que demuestra cómo el glifosato y el aluminio cuando están juntos, sinérgicamente pueden inducir daño neurológico. No aparece entre las 10 principales enfermedades, pero sí aparece en nuestros registros que hay un incremento de problemas neurológicos en personas menores de 55 años. Neurológico significa daño neurológico, Alzheimer, Parkinson en nuestras comunidades. Un trabajo del año 2015 que habla de que existe una relación entre la exposición ocupacional a los pesticidas y la enfermedad de Parkinson. Este trabajo ratifica un trabajo ya publicado años antes en Brasil, que generó un revuelo en todo Brasil porque demostraron la asociación entre exposición a química y suicidios. Otro trabajo del 2013 que habla de cómo el glifosato interfiere con las enzimas CIP, que genera una disrupción en la biosíntesis de aminoácidos de la flora intestinal. Y eso entre otras cosas genera obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas, depresión, infertilidad, cáncer, Alzheimer. Un trabajo que además, publicado en 2013, asocia a enfermedades celíacas y a intolerancia al gluten. La exposición a este tipo de sustancias, fundamentalmente el glifosato. Un trabajo del 2015 que habla de cómo el glifosato interfiere en el metabolismo del manganeso y esa interferencia puede generar daños hepáticos y enfermedades de Parkinson también. Un trabajo del 2015 que habla de cómo los pesticidas están relacionados con la exposición, con el desarrollo de cáncer. Y también habla del glifosato por el daño que genera en las células, en el ADN de células y la interrupción de funcionamiento hormonal y la agnostasis de la glicina. Y en ese sentido, nosotros entendemos que no es menor que con toda esa bibliografía internacional que anda dando vuelta, y queda claro, no hablé de quien para mí, ha sido uno de los grandes maestros que hemos tenido nosotros y que vamos a seguir teniendo, que es Andrés Carrasco. Digo porque tuvo que soportar sobre sus espaldas el silencio cómplice de la ciencia normal, que lo respetó hasta que él decidió salirse de los parámetros de la ciencia normal para hacer la ciencia real comprometida y digna. No hablé de Rodolfo Páramo, que solo y en la más absoluta soledad denunciaba lo que estaba pasando y fue tratado de loco por sus coterráneos. No hablé de los cientos de médicos y de investigadores que trabajan estos temas. No hablé de Delia Iaza, no hablé de, excepto porque nombré recién de Damien Marino, de Rafael Lajmanovich. Digo porque yo quiero que quede claro que nosotros no somos una cofradía de algunos amigos que nos nombramos entre nosotros como hace mucho para que nuestros papers queden bien registrados como que fueron citados muchas veces. Nosotros somos un grupo de trabajadores de la educación pública y de trabajadores de la salud con distintas profesiones que hemos asumido la responsabilidad y la obligación moral y ética de que nuestro trabajo tiene que estar al servicio de las comunidades. Pero no es necesario además que nos autonombremos y nos hagamos autobombo porque todos estos trabajos demuestran que lo que estamos nosotros advirtiendo no es producto de una mente paranoide o conspiranoica como lo dijo alguna vez alguien por Twitter. Lo que estamos diciendo lo dice el mundo y lo dijo la IARC a la que tampoco utilicé en esta exposición. Lo acaba de decir la Unión Europea que hace dos días decidió prohibir la prórroga del uso de glifosato. Esto tiene que ver con que ellos son más débiles que nosotros como nosotros tenemos una genética distinta, somos argentinos, podemos soportar lo que ellos no. Y no hablé de los trabajos que utilizó el Ministerio de Salud de la Nación de la Argentina cuando se transformó el año pasado durante el periodo en el que Daniel Goyán fue ministro y Mario Robles fue viceministro de Salud de la Argentina en el primer Ministerio de Salud de nuestro país que reconoció la relación y el impacto de los agrotóxicos en la salud de la población. Y esto hay que decirlo porque todos los ministros anteriores inclusive el inmediato anterior a Goyán hoy gobernadores de Cuba fueron cómplices por acción y por omisión del desarrollo de este modelo de producción porque con su silencio y a veces incluso con sus aplausos sostuvieron una política de transformación de nuestros territorios en campos de experimentación masiva de lo que pasa cuando un ser objeto o un ser humano se lo expone a este tipo de sustancias. El Ministerio de Salud de la Nación con Mario Robles como viceministro y como principal impulsor de ese cambio en la política del Ministerio el año pasado convocó a un análisis y a un informe que permitió que entre sus técnicos de la información bibliografía que estaba ya en el Ministerio y permitió que el Ministro Goyán se transforme en el primer ministro que le diga a un periodista efectivamente el glifosato está relacionado con el de la salud. Y hay un trabajo de los nueve que analizó el Ministerio de Salud de la Nación que realizaron un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba dirigido por la doctora María del Pilar Díaz que entre otras cosas fue financiado por las becas Carbillo y Añatibia en el año 2014 que encontró no solo la relación entre las áreas analizó no solo la relación entre las áreas fumigadas y el cáncer sino también construyó y validó indicadores de exposición a la clavicida y impacto ambiental cruzó esos datos con la incidencia de muchos problemas de salud en exposición directa e indirecta con sustancias agrotóxicas y que genera una fortaleza por esos cruces y la singular preocupación por garantizar tener la menor cantidad de riesgos de sesgos posibles que termina diciendo que el área pampeana agrupa los mayores índices de exposición a plaguicidas a nivel nacional y además dice que el 2,4 y los cloripirifos son los que tienen una carga muy importante habla de la cipermetrina de cloripirifos de cloripirifos de glifosato ¿está? evidencia los daños evidencia los síntomas cardiorrespiratorios evidencia el daño genotóxico entonces hoy nos dicen no pero el cáncer ¿cómo me demostrás que es proclifosato? yo no dije nunca que el cáncer es proclifosato dije hay trabajos científicos que asocian eso pero lo que nosotros sí sabemos es que cuando nuestro sistema inmunológico se daña y cuando nuestro ADN se daña en la replicación de un ADN dañado aumentan los daños y aumentan los riesgos de que en algún momento alguna de esas cebras replicadas con ADN dañado generen un desarrollo anómalo eso no lo inventamos nosotros lo dice cualquier límido de medicina del mundo lo que este trabajo demostró entre otras cosas es que ese daño esa relación existe planteó como los aplicadores exponen a sus hijos indirectamente y directamente porque la nacionalidad de sus hijos también van a las escuelas que quedan al lado de los lugares donde aplica acá hay maestras que deben ser reconocidas como las heroínas de este siglo XXI y de esta región que se han parado a defender la salud de sus hijos porque sus niños en sus escuelas también son sus hijos aun cuando los que los dañaban eran los padres biológicos de esos niños sin querer eso también debe ser reconocido por nosotros en estos lugares dice este estudio del ministerio perdón este estudio de días financiado por la carrilla unia tibia está hay un 20% de población que asiste a las tareas del campo sin elementos de protección personal y a mí y ya estoy terminando con esto me parece que es importante acá hacer una aclaración cuando uno entra a la página de los vendedores de agrotóxicos en nuestro país nos dicen esto ese es el equipo de protección personal completo de las famosas buenas prácticas cuando nosotros empecemos a ver en nuestros campos estos astronautas no nos asustemos no son extraterrestres son nuestros compañeros y vecinos agroaplicadores y trabajadores rurales que están bien protegidos según Cazafés si no es así uno hace malas prácticas ¿está? según la ley nacional de riesgo de trabajo que es la ley que regula el funcionamiento de las ART que son obligatorias de ser contratadas por los dueños de las empresas agroindustriales ese trabajador vestido así solo si está vestido así puede ser protegido por la aseguradora de riesgo de trabajo si el trabajador no tiene algo de todo eso la aseguradora puede decir el trabajador no se cubrió como debía cubrirse y yo no tengo obligación de hacerme cargo de su daño según la ley que establece eso que acabo de decir a ese trabajador vestido así porque si no está vestido así la ART no tiene ninguna obligación con ese trabajador cada seis meses la ART tiene la obligación de hacer vestuidos de tóxicos en sangre yo pregunto diría Denzel Washington en la película Filadelfia para que alguien me lo explique como si tuviera cinco años ¿por qué si alguien está así vestido tan protegido y esa protección es buena tengo que cada seis meses hacer un estudio de toxicidad en sangre? ¿alguien me lo puede explicar como si tuviera cinco años? y como a veces me contagio de mi sobrinito de un año y medio que está en la etapa de descubrir el mundo también me pregunto y si alguien que está durante algunas horas al día algunos días al año trabajando con química tiene que usar eso ¿qué tiene que usar el vecino y la vecina que está todos los días del año viviendo en su casa y respirando el aire bebiendo el agua y comiendo los alimentos que fueron rociados inundados por quienes usaban esos trajes para poder utilizar esa química ¿a cuántos de nosotros nos repartieron esos trajes de astronauta antes de que empiecen las etapas de fumigación en nuestros territorios? que el Ministerio de Salud de la Nación en Argentina que haya habido un ministro o un viceministro de Salud de la Nación en Argentina que haya dicho en voz alta que el Ministerio ya tenía información científica que demostraba que los productos agrotóxicos generan daño a la salud es realmente un hito en la historia de la lucha por la salud de los pueblos esto no quita de responsabilidad al Ministerio de Salud por el silencio de tantos años antes durante y después de ese momento pero nos da a todos nosotros otra herramienta para salir a plantear por qué son cínicos son necios quienes hoy y son hipócritas quienes hoy siguen queriendo que las víctimas demostremos que somos víctimas y que nos o quienes nos obligan a seguir teniendo que estudiar con los métodos de la ciencia normal de la ciencia positivista de la ciencia que niega la diversidad los daños que esa misma ciencia ha generado para que nos quedemos pensando si hubo alguien que inventó una sustancia química que después se utilizó en los territorios como herramienta de producción si hubo alguien que inventó entonces una posibilidad de tocar genes rápidamente en un laboratorio para hacer a ese gen o a ese nuevo evento más resistente al veneno si hubo alguien que estudió cómo distribuir esa sustancia veneno dependiente o adicta al veneno en nuestros territorios si hubo alguien que estudió cómo eso era rentable económicamente y estudió cómo podía hacer para meterle en la cabeza al productor que históricamente produjo alimento de verdad de que tenía que dejar de producir alimento para producir esta porquería que además genera daño si hubo alguien que estudió cómo hacer para que el daño que se generaba y que era evidente dejase de ser evidente para nosotros en la mayoría de esas personas hay atrás una universidad y un sistema formador que les sostuvo la lógica del mercado la lógica del dinero por arriba de la vida y eso también tenemos que hacer los cargos los que venimos desde la universidad porque somos responsables como universitarios de que este modelo se haya instalado y de que hoy tengamos que andar demostrando que lo que hemos hecho en realidad fue cavar nuestra propia fosa y transformar territorios que eran productores de alimento en productores de enfermedad y transformar al productor de alimento en una persona que sin saberlo y sin quererlo generaba daño hacia sí y hacia sus vecinos hacia su familia y queriendo entonces enfrentarnos a las víctimas entre las víctimas estamos acá apoyando el nacimiento de la red nacional de municipios y comunidades por la agroecología porque entendemos que es el momento porque entendemos que no hay más tiempo que tenemos que empezar de una vez por todas a mirarnos unos a los otros a abrazarnos a reconocernos todos como víctimas y a ver cómo en donde es posible y este ejemplo de esta red es uno de ellos en donde es posible dar el salto cualitativo que nos permita empezar a pensar de nuevo en los territorios sanos que nos merecemos empezar a construirlos sin alimentos sanos no hay pueblos libres y sin pueblos libres no hay soberanía compañeros muchísimas gracias aplausos 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 aplausos